La industria cárnica y el sector pecuario brasileño han pasado por diversas crisis, pero es de ahí donde surgen las soluciones. Prueba de ello es la peste porcina africana, que tiene su principal impacto en Asia, la cual supuso una gran oportunidad para la exportación de la llamada gran alacena del mundo, no solo de carne de cerdo, sino también de otras proteínas animales como es el pollo y la res. Esto de acuerdo con la titular del Ministerio de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina, quien durante su participación en la serie de webinarios PharmaTalks, afirmó que la situación con la PPA impulsó el crecimiento de sus cadenas productivas. Explicó que en Brasil también tienen sus propios problemas sanitarios dentro del sector pecuario, como lo es la peste porcina clásica, lo que hace que este rubro sea una prioridad para el gobierno, con la finalidad de mantener el desempeño internacional. Por otro lado, la pandemia humana derivada del COVID-19 hizo necesario formar un grupo de enfoque en la crisis para poner atención al avance de la enfermedad, pero también para delimitar las actividades esenciales, siendo la producción agroalimentaria una de ellas, por lo que tuvieron que anticiparse a cualquier posible afectación. La titular del Ministerio aclaró que para sacar adelante al sector agroalimentario es de suma importancia la sinergia con la iniciativa privada, lo cual consideró como uno de los mayores logros de su administración. En esto coincidió José Rivas, director de Seara Alimentos, empresa brasileña especializada en la producción de cárnicos, quien aseguró que la industria agroalimentaria brasileña siempre ha contado con autoridades que entienden el valor de este segmento. A esto añadió que el acompañamiento y la velocidad en las iniciativas correspondientes dan confianza a la industria privada para continuar desarrollándose, tanto a nivel local como internacional, gracias a lo cual pueden seguir manteniendo una excelente calidad para solventar la demanda de más de 150 países. En este sentido, Teresa Cristina concluyó que es de suma importancia este trabajo conjunto para colocar una buena imagen del sector pecuario en los mercados extranjeros, pero también dentro de su propio país, el cual, desea tener altos índices de pobreza, no ha permitido que el alimento escasee a lo largo de la historia, lo cual es un ejemplo no solo de que el sector agroalimentario no se detiene, sino que cuenta con las herramientas y el apoyo para continuar trabajando.